Me llevas a tu casa a hacer pinturitas. ¿Quieres ir a pintar a mi casa? Quiero ir a pintar. ¿Bobby, quieres pintar junto con Quackity? ¿Junto con tu tío Quackity? Que le apesta las patas. ¿Qué te pasa? Regrese a Tilly. ¿Estás triste todavía? Regrese a Tilly. Pero Dios mío, le he regalado una bicicleta. ¿Ha dado un combate? ¿Qué más quiere este chico? Una mamada. Quackity, ya que me acuerdo, en mi casa hay un dibujo que le hice a Tilly que está muy bueno, que se parece un chingo a él. A ver. Ahí te la puedo ver si quieres. Creo que mi casa está para acá. Mira, sígueme. Vámonos. No, tu casa está para acá. Tu casa está para acá, Roger. No, pendejo, es para acá. Ah, es para acá. Sí, pendejo. Pinche menso. Pendejo tú, pendejo tú. Castíguelo, Angelito. Castíguelo por menso. Por güey. Roger, ¿ya te contó Quackity que se metió en tu casa y te destrozó todo? No, sí. ¡No! Es una mamada. No diga mamadas, Angelito. A uno me ha contado. A uno me ha contado. Era broma, Roger. Era broma, güey. Era broma, güey. Era broma, güey. Era broma, güey. Era un chiste, carnal. Chistarete. ¿Cómo que buscado, vivo, muerto? Estas mamadas, ¿por qué están colgadas fuera?